Llega la voz de Shakita en Pasión Hace la mano y todo el mundo viene arriba Arriba la voz de Shakita en Pasión Con la salva de todo Yo soy Shakita Lo nuevo, innovando Eso que sea Mi ritmo piola Pa' que todas las pibas Oigan la cola ¿Dónde están las pibas que vienen desde esta hora? ¿Dónde están los peces que toman a toda hora? Es mi ritmo, es diferente Para que lo baile, toda mi gente Yo sigo innovando, yo sigo creando Pa' que la pilata me siga copiando Y se metea, y se penea Moviendo las cinturas, moviendo las caderas Y se metea, y se penea Moviendo las cinturas, moviendo las caderas Dale, dale, con las palmas bien arriba Dale, dale, con las palmas bien arriba Dale, 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 con las palmas bien arriba Dale, 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 con las palmas bien arriba Dale Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va, ahora solo quiero salir con mi propia squad Porque la noche es mía, voy a disfrutarla sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin y acabo esta vida, ella es mía, es mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago la ropa traída a Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Yo soy Shakita Lo nuevo éxito Dime cómo le explico a mi destino que tú no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Esta química que haces a mí Y ya no puedo, ya no puedo Oye discúlpame, yo te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor, cuando me regalé Y ya no puedo, ya no puedo, baby no Te regreso a darte tu último beso así que guárdalo Para que la próxima vez se lo diga haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Sin ir atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amiga porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz Y dale tiempo Al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Te regreso a darte tu último beso así que guárdalo Para que la próxima vez se lo diga haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby El aplauso Bien fuerte el aplauso para Jaquita ¿Hace cuánto ven? Pasó un mes Estoy trabajando Hay que trabajar también Sí, obvio Visitando todo el país Estabas de gira por todo Sí, en Uruguay también Así que bueno, le mandamos un beso grande A la gente Este miércoles estuve en el Club Cambaceres En el Estadio 12 de Octubre en La Plata Le mando un beso grande a todos Esta noche en el interior de Buenos Aires Mañana en el Club Celia de Berazategui Y la semana que viene Uruguay Y en Artigas Y en Rivera ¿Dónde más? Salta Jujuy, Santiago y Tucumán fin de mes Vamos, Jaquita Che, lo nuevo lo escuchan en Spotify Me rehuso Me rehuso en mi versión Así que estoy contenta Me rehuso Me rehuso Jaquita también en Spotify Tomamos El aplauso para Jaquita Vení más seguido No nos ha mandado Bueno, feliz Día de la Madre Para todas las mayas Para la mía y para mi abuelita ¿Cómo se llama mamá? Lili Lili y para Norma mi abuela Besitos para ella Muy bien Y nosotros ya En un ratito Wanda Ricky Ricky Maravillosa